Soy Edurne Pasaban y soy deportista como todas vosotras. El camino que he recorrido hasta llegar a ser una deportista y una deportista profesional, la verdad es que no ha sido fácil, pero ningún camino en la vida es fácil. Pero os puedo decir que desde luego ha merecido la pena. Es verdad que nuestros deportes o el deporte femenino, de momento, tenemos pocas oportunidades y está poco reconocido. Pero con iniciativas como el FEN Sport, yo creo que lo vamos a conseguir. Creo o no, seguro que lo vamos a conseguir. Nosotras podemos practicar todo tipo de deportes y no esos deportes que los denominan femeninos. Y de esto sé un poco, os lo puedo asegurar. Todas las que estáis empezando, os mando todo mi ánimo, porque el camino a recorrer, de verdad, que no va a ser fácil. Pero os puedo asegurar que una vez conseguido, merece la pena. Disfrutar de todo lo que hacéis, porque realmente es lo que merece la pena. Y desde aquí, pues deseo que al FEM Sport le vaya muy bien, que tenga un camino muy largo de recorrer y que consigamos entre todos muchas cosas. Y a todas vosotras deciros que estoy con vosotras. Gracias. Mi nombre es Brigitte Jaue, formo parte del Equipo Nacional de Taekwondo. No puedo estar hoy aquí porque estoy compitiendo en Manchester, pero desde aquí quiero dar todo mi soporte al programa FEM Sport y animar a todas las mujeres de cualquier edad a que practiquen deporte. Soy Saraí Gascon, formo parte de l'Equip Paralímpic Espanyol de Natación. Dono suporte a FEM Sport y animo a todas las mujeres que practiquen cualquier esporte, siguin discapacitadas o no, porque yo creo que en el mundo de la actividad física no hay ninguna frontera. Buena suporte a FEM Sport. Soy Erika Villaézija, nadadora de l'Equip Olímpic Espanyol i madrina de FEM Sport. Desde pequeña practico la natación. Es un esporte muy sacrificado, que son muchas horas y cada día has de ir a entrenar. Pero pensar que tienes unos Jocs Olímpicos, un campeonato del mundo y que allá puedes conseguir una medalla o una buena marca se te hace olvidar todo. Así que os animo a todos, joves y grandes, a que participen en este proyecto FEM Sport y que con todas las disciplinas y con todos los esports que hay, podáis encontrar el que más os agradéis. Soy Laia Sanz, competejo en el mundial d'enduro, trial y el Dakar. Tots tres esports son esports considerados masculinos, pero yo creo que en el meu caso, sobretot en el caso del trial, he ayudado mucho a cambiar esta idea. Cuando yo empezaba siempre era la única noia, era una mica un bicho raro y ahora creo que la gente ha entendido que las noias podemos competir igual. Y ahora me siento muy orgullosa de ir a ver los trials de niños y que estigui ple de niñas pequeñas. Hoy no puedo estar con vosotros porque estoy competiendo en el mundial de enduro a Francia, pero recolzo plenamente FEM Sport y animo a todas las noias a que practiquen esports.